Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y aquí les traigo el circular NCVS para la siguiente semana, empezando el domingo 9 de septiembre hasta el sábado 15 de septiembre. Este circular es muchísimo mejor comparado a las últimas semanas que hemos pasado. Hay muchísimas ofertas que son muy buenas y aparte muchos productos gratis. Así que unas ofertas maravillosas. Y bueno, vamos a empezar. La primera oferta que vemos aquí es en belleza, productos de L'Oreal, Bambolín, Elf, Sally Hansen. Compra uno, lleva segundo a mitad de precio. Y cuando uno gase $30 en estos selectos productos de belleza, cosméticos, vamos a recibir esta bolsita gratis que dice But First Me Time. Y tiene $30 de productos de belleza. Como les dije a la semana pasada, no se me hace la mejor oferta porque uno tiene que gastar mucho para recibir esta bolsita. Y parece que son más como tamaños de muestra. Así que no se me hace la mejor oferta. Pero tal vez en cupones de la cajita roja o si quieren probar cosméticos, pues pueden aprovechar la oferta. Tenemos un producto gratis. Es en la pasta de dientes Colgate Optic White, el Max o el 2 en 1, en especial a $3.50. Empezando el día domingo, vamos a recibir un cupón instantáneo de $2.50 en su cupón que todo mundo recibe al escanear la tarjeta de CVS en la caja roja. Y así se ve la cajita roja en la tienda. Aparte, vamos a recibir un cupón del fabricante de $1 en la compra en uno en el SmartSource 99, el SmartSource del siguiente domingo. Después de los dos cupones, la pasta de dientes queda completamente gratis. Así que un producto gratis ya, una oferta maravillosa. Tenemos la oferta de gasta $30, recibe $10 en extra bucks. Y hay muchísimos productos incluidos por todo el circular. Todo producto que tenga este símbolo aquí de $10 es un símbolo anaranjado. Está incluido en esta oferta de $30 y uno recibe $10 en extra bucks. Tenemos papel higiénico Scott's Cut and Now. Hay muy buenos cupones para imprimir en coupons.com de $0.75 en la compra en uno. En los periódicos de domingo a septiembre 9, vamos a recibir de $0.50 en la compra en uno. Así que si pueden, mejor impriman los cupones ya que son un poquito más de valor. Si es que aún no han imprimido, les dejaré enlaces a todos los cupones en la caja de descripción. Solo le dan clic al enlace y los llevará directo al cupón. También tenemos Oxygen a $3.99. Vamos a recibir cupón del fabricante de $2 en la compra en uno. Tenemos los productos Johnson. También tenemos un cupón imprimible de $1 en la compra en uno. Aquí tenemos los chocolates en especial a $3.99. Y vamos a recibir un cupón instantáneo de $3 en la compra en tres. Ya vamos a empezar a ver las ofertas de chocolates porque ya se acerca Halloween. Así que vienen todos los especiales en los chocolates y dulces. Aquí otras ofertas escolares, pero nada que realmente esté muy bueno. Tenemos productos Febreze, Swiffer, Dawn, Cascade a $4.99. Aparte, gasta $20, recibe $5 extra. Se me hace mucho mejor la oferta de Febreze esta semana ya que podemos obtener dos Febreze gratis. Y muchos productos del hogar muy, muy baratos. Si es que aún no han visto mi compra en CVS esta semana, les dejaré ese video aquí para que lo puedan ver. Porque obtuve los Febreze y otros productos de P&G súper, súper baratos. Aquí hay unos snacks, unas bebidas que son muy saludables. Seguimos adelante. La leche a $1.99. Una vez más, nos recuerdan de la oferta de la bolsita de $30 en productos de belleza. Tenemos aquí oferta de productos L'Oreal. Gasta $15, recibe $5 en extra. Límite de uno por tarjeta. L'Oreal vive en especial a dos por ocho dólares. Vamos a recibir cupón del fabricante de $3 en la compra en dos en el retail minan $99. Pero estos cupones últimamente son límite de uno por día. Así que se hace un poco difícil hacer esa oferta. Tinta de cabello a $2 por $17. Si es que necesitan tinta de cabello, creo que es una muy buena oferta para realizar. L'Oreal es muy buena marca para tinta de cabello. Aquí tenemos productos de cuidado del cabello. Trésamee, Suave y Dove. Gasta $15, recibe $5 extra. Yo recibo un cupón de la cajita roja de $2 en la compra en $8 de Trésamee. Así que si recibieron ese cupón de la cajita roja, sería bueno a guardar para la siguiente semana ese cupón. Porque habrá oferta en Trésamee. También recibí uno de $4 en la compra en $18 de shampoo. Así que también creo que podría ser muy buen cupón para guardar para la siguiente semana y combinar con esta oferta. No creo que vamos a recibir cupones del fabricante, pero estaré pendiente a ver si es que sí tenemos cupones. Una muy buena oferta también es en los productos Garnier, ya sea los Hobelands o los Fructis. Aquí dice que cuando compremos dos de estos productos, vamos a recibir $2 en Extra Bucks. El Garnier y Hobelands estarán en especial a $3.99. Así que por dos son $7.98. Vamos a recibir cupón del fabricante de $2 en la compra en uno. Y como les digo, regularmente estos cupones ahora tienen límite de uno por día. Pero estuvo disponible para imprimir un cupón imprimible también de $2 en la compra en uno. Así que espero que hayan imprimido. Así que después de los dos cupones, nos queda a pagar $3.98. Nos regresan dos Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos $1.98. O tan solo $0.99 por producto. Para Hobelands es muy buen precio. Los Garnier y Fructis estarán a $2 por $7. Habrá cupón del fabricante de $3 en 2 en el retail mina $9.99. Después del cupón pagamos $4 dólares. Regresan dos Extra Bucks por comprar dos. Haciendo cada uno tan solo $1. Así que tampoco es mal precio. Pero si nos toca pagar un dólar, yo creo que es mejor pagar por los Hobelands que el Fructis. Porque regularmente podemos obtener los Fructis gratis. Seguimos adelante. Tenemos ofertas en cuidado oral. Colgate a $3.99. Compra uno. Recibe dos Extra Bucks. Vamos a recibir el cupón de un dólar en la compra en uno. En el Smart Stories 9.9. Queda a $0.99 el enjuague vocal. Y es límite de dos por tarjeta. Casi la misma oferta para los cepillos de dientes. En especial a $3.99. Compra uno. Recibe dos Extra Bucks. Cupón del fabricante de un dólar en la compra en uno. En el Smart Stories 9.9. Haciendo el cepillo de dientes 99 centavos. Y también es límite de dos. Regularmente yo recibo cupón de la cajita roja de un dólar en la compra en $5 de cepillos de dientes. Así que si reciben ese cupón, podría hacerlos mucho más baratos. Otro producto gratis es en el enjuague vocal de Scope. El de un litro en especial a $3.99. Compra uno. Recibe tres Extra Bucks. Límite de dos por tarjeta. Así que $3.99. Los cupones del fabricante que tenemos ahora que están en el P&J de septiembre. Vencen el 8 de septiembre. Así que si ustedes hacen compras en activación temprana. Podrían hacer esta oferta dos veces. Pero si no, tenemos un cupón digital del fabricante. En la aplicación de CVS de un dólar en la compra en uno. Después del cupón pagamos $2.99. Nos regresan tres Extra Bucks. Haciendo el enjuague vocal completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Pero se pone mucho mejor si es que usan la aplicación de reembolsos de Ibotta. En mi cuenta aparece un reembolso de un dólar en la compra en un Crest Scope. Así que si tienen este reembolso en su cuenta. Después de los Extra Bucks. El cupón del fabricante y el reembolso queda no tan solo gratis. Pero con ganancia de un dólar y un centavo. Así que definitivamente una oferta que deben realizar la siguiente semana. Y si es que aún no usan Ibotta. Aquí les dejaré mi código de referencia. Por si es que lo quieren usar. Y se unen a la aplicación de reembolso de Ibotta. Y cuando suben su primer recibo. Reciben un bono de 10 dólares. Carazzi Axe. Enjuague del cuerpo. En especial a 2 por 8. Compra 2. Recibe 2 Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Yo recibí cupón de la cajita roja de 2 dólares. En la compra en 8 dólares. En enjuague del cuerpo de Axe. Con ese cupón pagaríamos 8. Nos regresan 2 Extra Bucks. Haciendo cada uno 3 dólares. Un poquito caro. Solo sería mejor si es que tenemos un cupón de la caja roja. En enjuague del cuerpo. Tal vez 1 de 3 dólares en la compra en 10. Desodorante Speed Stick. Muy buena oferta. En especial a 2 por 6. Compra 2. Recibe 2 Extra Bucks. Límite de 3 por tarjeta. Así que 6 dólares. Pero vamos a recibir un cupón de la aplicación de CVS. Un cupón app only. Este cupón es cupón como si fuera de la cajita roja. Solo que no imprime los cupones app only. Son cupones de la tienda. Pero solo se pueden enviar a la tarjeta a través de la aplicación. Así que después del cupón pagaríamos 3 dólares. Nos regresan 2 Extra Bucks por comprar 2. Haciendo cada desodorante Speed Stick tan solo 50 centavos. Así que súper súper oferta. A veces yo recibo cupón de la cajita roja de 1 dólar en un desodorante. Así que si recibimos ese cupón podrían salir los dos completamente gratis. Loción de Nivea en especial a 6 dólares. Compra 1. Recibe 2 Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Hay un cupón muy bueno para imprimir en la página de Nivea. Les dejaré el enlace a esta página en la cajada de descripción. Y es de 2 dólares en una loción que se llama In Shower Body Lotion. Es de 2 dólares en la compra en 1. Así que si imprimen este cupón. Usando el cupón. Pagamos 4 dólares. Nos regresan 2 Extra Bucks por comprar 1. Haciendo la Nivea tan solo 2 dólares. Lo cual es muy buen precio para el producto Nivea. Seguimos adelante. Algunas ofertas en otros cosméticos. Physicians Formula gasta 10. Recibe 7 Extra Bucks. Covergirl compra 2. Recibe 5 Extra Bucks. Seguimos adelante. Aquí unos productos de cuidado personal. Los Summer Eves gasta 10. Recibe 5 Extra Bucks. A ver que más tenemos aquí. Pañales Pampers a 9.99. Pero no hay Extra Bucks incluidos. Así que no es la mejor oferta. También hay oferta esta semana en pañales. Pero para pañales Huggies. Aquí en productos Claritin. Sirtik para las alergias. Los Dulces Hauls. En especial a 2x4. Compra 2. Recibe 1 Extra Bucks. Vamos a recibir cupón de 1 dólar en la compra. En 2. En Smart Stories 9. Así que después de los cupones y Extra Bucks. Quedan a 1 dólar cada bolsita. No está mal. Muchas ofertas en vitaminas. Como siempre. Compartan conmigo cuáles ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas. Cuáles cupones de la caja roja recibieron. Para que así yo pueda hacer ofertas que a ustedes les ayude. Otro producto gratis. Es en las vitaminas 1 a Day Nature's Medley. Los que tienen 28. Estarán en especial a 4 dólares. Pero en Smart Stories 9.9. Vamos a recibir un cupón de 4 dólares en la compra. En 1. Así que después de ese cupón. Quedan las vitaminas completamente gratis. Así que una oferta maravillosa. Y si es que no reciben estos cupones en sus periódicos. También hay un cupón disponible para imprimir en la página de esta marca. Y también es de 4 dólares en la compra. En 1. Así que tienen opciones para esta oferta. También les dejaré el enlace a esta página en la caja de descripción. Así que muchos productos gratis esta semana de septiembre 9. Más vitaminas. Compra 1. Lleva el segundo gratis. Muchas ofertas en vitaminas. Llegamos a la última página. Tenemos otros productos para la oferta de Gasta 20. Recibe 5 extra bucks. Una de las mejores opciones es con los productos Gain. Que estarán en especial a 4 dólares y 94 centavos. Y vamos a recibir cupón del fabricante de 2 dólares en la compra. En 1. En el RetailMeNot 9. Una buenísima oferta es en los cosméticos de Revlon. Gasta 15. Recibe 5 extra bucks. Límite de 6 por tarjeta. Ahora tenemos un cupón disponible de 2 dólares en la compra en un producto labial de Revlon en Coupons.com. También les dejaré el enlace a ese cupón en la caja de descripción. Pero una muy buena opción es comprar los que se llaman Revlon Kiss Balms. Esos están a precio regular a 4 dólares y 99 centavos. Así que por 3 serían 14.97. Y usaríamos 3 cupones de 2 dólares en la compra en un producto labial de Revlon. Así que después del cupón vamos a pagar 8.97. Nos regresan 5 extra bucks por gastar 15. Haciendo los 3 labiales 3 dólares y 97 centavos. O como 1 dólar y 32 centavos por cada uno. Así que no está mal porque cuentan para el club de belleza. Pero yo recibí un cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 15 dólares en cosméticos. Así que si ustedes recibieron este cupón, guárdenlo para la siguiente semana. Porque podrán usarlo para esta oferta. Como les dije son 14.97 por los 3 labiales Kiss Balms. Usaríamos 3 cupones de 2 dólares en la compra en uno. El cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 15 dólares en cosméticos. Después de todos los cupones nos tocaría pagar 3 dólares, perdón 4 dólares y 97 centavos. Pero nos regresan 5 extra bucks por gastar 15. Haciendo los 3 labiales completamente gratis. Así que otra oferta maravillosa. Muchísimos productos gratis esta semana del 9 de septiembre. Irish Spring en el enjuague del cuerpo a 3.99. Compra 3, recibe 5 extra bucks. Vamos a recibir cupones de 1 dólar en la compra en uno en SmartSource 9.9. Así que tendrían que comprar 3 para la oferta. Serían 11.97. Después de 3 cupones de 1 dólar en la compra en uno. Serían 8 dólares con 97 centavos que nos tocaría pagar. Nos regresan 5 extra bucks. Haciendo los 3 enjuagues 3 dólares y 97 centavos. O tan solo 1 dólar y 97 centavos. Perdón, 1 dólar y 32 centavos por enjuague. Pero una vez más, si recibieron cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra en 10 dólares de enjuague del cuerpo. Podrían usar el cupón de la cajita roja. Y después de los cupones, quedaría cada uno a tan solo 33 centavos. Así que si recibieron ese cupón de la cajita roja, guárdenlo para la siguiente semana. Yo lo usé esta semana para los productos Duff. Y bueno, hemos llegado al final del circular. Como siempre, no se les olvide compartir conmigo cuáles ofertas quieren ver. Cuáles cupones de la cajita roja recibieron. Espero que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.